Vamos con la hora. Vayamos con un partido que quizá lo disfrutó más Alonso, el Real Betis 1 contra Atlético de Madrid 1. Empate en la casa del Betis. José, adelante. Háblanos de ese partido y Alonso señala al de arriba. Señala Messi. Ojo. Un partido donde se empató en este donde el Atlético de Madrid visitaba al Real Betis. El Cholo tenía que ganar este partido para mantener esa distancia que perdió ya desde un empate que se dio en la Liga el 8 de enero de este año. Creo que el 8 de febrero, discúlpenme. Entonces creo que después de perder esa ventaja que tenía con el Barcelona y con el Real Madrid, la pechó. No recuerdo la palabra que usó Alonso. Pecho frío. La pecho frío. Entonces creo que de ahí vienen resultados muy irregulares. Vienen los empates, las derrotas. Y hoy día sin Lucho Suárez en el partido vemos a un Joao Félix que iniciando nomás descargó para la izquierda con el jugador belga Andrea Carrasco. Y por mérito de él mismo llega el 1-0. Después en casi nada, en los 20 minutos se alinean dos jugadores del Real Betis, dos españoles de gran juego, Moreno Contello. Y de un centro desde la izquierda llega el empate que ya no pudo hacer nada el Cholo porque después ya no se vieron ocasiones. Hubieron pero no hubo efectividad de gol, no hubo combinaciones, no hubo jugadores que aporten para que el Atlético se lleve este resultado. Creo que el Atlético, más que empatar, creo que ya está dando por perdido este puesto que ya tenía con ventaja. Considero que ahora, más que él, los que tienen ventaja son el Real y el Barça para llevársela. No creo que el Cholo, después de haber llegado una ventaja incontable. Cuando ya decíamos ya la Liga es el Atlético, creo que todo este bajón ya se da por definir en este empate. Bueno muchachos, antes de hablar de los números y de la pregunta que dijo Ray, hay que adentrarnos un poco en esa estrategia de partido porque si vemos la formación, el Cholo salió con Correa y con Joe Félix arriba. Y bueno, ninguno de ellos es un delantero centro neto. Ya sabemos que Luis Suárez no pudo estar por la suspensión, tampoco pudo estar Llorente y eso hizo que Saúl jugara mucho a la derecha, donde siento que pierde un poco de efectividad del jugador. Pero me preocupa bastante para intereses del Atleti y para una liga que también es bueno verla como se está peleando, es que Félix salió lesionado. A mí me ha gustado mucho esa delantera de Suárez con Félix, pese a que en algunos momentos no funciona, pero es una delantera que me gusta ver y siento que es la mejor opción que tiene el Atleti ahorita si es que necesita poderío ofensivo arriba. Así que Joaquín, con esta baja de Joe Félix y con Dembélé que en los entrenamientos vemos que a veces se desploma, esperemos que esté bien. ¿Crees que el Atlético ya no es tan, bueno, ya no es tan favorito obviamente, pero sientes que está ahora con más desventaja aún con esa baja? Totalmente, totalmente, porque Joe Félix es un jugador que te da mucha dinámica, que es de cierta forma desequilibrante. Entonces, a raíz de esto, sabiendo que yo vi el partido y siéndote franco, el Real Betis superó al menos en pases, como por 100 pases al Atlético de Madrid. Y siento que al Atlético como tal, si teniendo a Joe Félix en cancha le faltó de cierta forma profundidad en ataque, imagínate sin Joe Félix. Claro, y en remates, bueno, en remates al arco fueron igual, pero las del Betis fueron más claras todavía, imagínate. Ahora, claro, ahora, ahora voy contigo Ray, mira, hay un tema también, este, que hay un tema ya yendo a tu pregunta quizá. Viendo un poco el calendario del Atlético de Madrid, vemos que va a enfrentarse al Barça. O sea, también podemos decir que el Barcelona ya no depende de sí mismo, porque si el Madrid gana todo lo que se viene, y también ojo que los partidos del Madrid no son complicados, el único que lo puede complicar quizá sea el Sevilla, que creo que lo, si no estoy mal, va a recibir al Sevilla, lo va a hacer en el Alfredo y Estefano. Así que lo mejor que le puede pasar quizá al Barcelona y al Aleti es que el Real Madrid no gane todo eso que se le viene. O sea, prácticamente, tenemos el equipo cundero, ¿no? Y el único que depende de sí mismo es el Madrid. Ojo que hay que analizar cada caso y como si fuese un enfermo de... El Atlético. El Atlético. Ah, el Atlético, perdón, es el único que depende, sí, pero es el que tiene que jugar contra el Barça, con un rival directo, exactamente. Y el Madrid es el único que tiene Champions. O sea, si analizas cada uno tiene un distinto calendario, es cierto, el Madrid tiene mejor casi calendario, pero tiene Champions todavía. Y tiene más carácter físico. Entonces, la Liga está peleada. Yo no sé si lo puedes liquidar al Atlético, pero hay un factor que tienes que ver en las estadísticas que es importante. No hubo ninguna tarjeta amarilla en el partido. Un Atlético que no pega, no es un Atlético del Cholo. La idea de Simeone creo que se está diluyendo en los jugadores. No lo están teniendo en cuenta demasiado. La intensidad y la entrega que normalmente en un equipo de Simeone no se negocia, creo que se está negociando ahora. Algo ha perdido ese equipo, que ha hecho de que el brillo que tenía, que era un brillo ofensivo, se vaya a un brillo y empieza a jugar a defender. Me parece que los jugadores no están cómodos defendiendo. Como no están cómodos defendiendo, no sienten. Por eso no se dan los jugadores. Yo como les dije hace tiempo, y hablemos con Jordi también de esto, de que no sé si el Atlético campeón sea la última temporada del Cholo. Creo que ya Atlético necesita un cambio de aire, ya necesita otra mística en el equipo. Y los jugadores lo están sintiendo porque también son jugadores que tienen tiempo con Simeone. No son jugadores nuevos. Y no tener un punta como Suárez te quita mucho gol. Ahora yo te digo, les hice la pregunta porque es cuestión también de lanzarse. Yo sé que Alonso me va a decir campeón del Barça, por una cuestión de hechaje. Pero o sea, siendo objetivos, ¿quién campeona? O sea, ¿quién tiene menos complicado este panorama? La única liga creo que tiene tres equipos peleando por el equipo. La de Francia también la tiene así. El Lille, el PSG y el Lille en el Mónaco. Mónaco-Lión. Bueno, Ray, Ray, perdóname que siga aplazando tu pregunta, pero ha llegado una muy interesante de Armando, que dice... Perdón, Ray, ya vamos para tu pregunta. Dice, ¿Yo a Félix se le puede llamar un fracaso tipo Coutinho? Estaba para ti Alonso, ya que habla de Coutinho. Breve, por favor. No, 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 no. Coutinho, lo que se esperaba de él, el fichaje más caro de la historia de Barcelona fue totalmente distinto. Coutinho ya era una estrella, era un jugador mundial. Yo a Félix recién se está formando y ya es una estrella y no. Yo a Félix está dando mucho más de lo que Coutinho le ha dado al Barça, al menos en las últimas dos temporadas. Bueno, respuesta breve y concisa. Si nos gusta, Alonso. Ahora sí, vamos con la pregunta de Ray. Muchachos, no les voy a pedir un fijo, pero por lo que vemos ahora, porque obviamente con el desarrollo de la liga nuestras impresiones pueden cambiar. Pero les pregunto, para ustedes, ¿quién es favorito a ganar esta liga? Empecemos con Joaquín Benavides. Siendo de franco y siendo lo más objetivo posible, yo siento que la dinámica que ha encontrado el Madrid y el liderazgo que está, por así decirlo, manifestando Benzema y Kroos, hacen que el Madrid sea favorito a ganar la liga. Desde mi perspectiva, al menos. Bueno, tenemos un punto para el Madrid. Vayamos con Josué Cabanillas. Bueno, vas a tener dos, porque yo me aferro a lo que es historia, ¿no? Y dijeron que si dos partidos han sido ganados, o sea, dos clásicos han sido ganados en una temporada de diez que ha ganado el Madrid, no, de diez oportunidades, ganó nueve. Entonces, en esta que se da, nuevamente, yo creo que el Real Madrid, más allá de los resultados que tenga, está como favorito. Vayamos con Raibo Maní. Harto difícil. Yo hice la pregunta, yo no debería responder. ¿Por qué? Creo que, hasta por juego el Barça, me gusta más cómo fue el Barça que el Madrid. Pero, me voy a ir por el Atlético. Ojo, que juega contra el Barça y juega contra la Real Sociedad, que son rivales difíciles. Yo tengo que hacer el punto negro en el panel. No, eso ya era. No, mentira. Uy, perdón, perdón, José. Aquí esos comentarios no entran. Alonso, no sé si preguntarte esto a ti, porque creo que todos ya sabemos la respuesta. Pero quiero que des una respuesta imparcial. Yo creo que el Atlético no la gana. Está entre el Real Madrid y el Barça. Y eso va a depender de muchas cosas. Va a depender de si el Madrid pasa contra el Liverpool. Porque si pasa contra el Liverpool, yo creo que es obvio, y lo sabemos todos y creo que cualquier equipo lo haría. Se va a enfocar más en la Champions que en la Liga. Sobre todo por el desgaste físico que enfrenta. Y con el Barça lo hizo. Cuando le está ganando 2 a 1, se la jugó y sacó a Kroos, sacó a Benzema, sacó a Vinicius. Porque tenía un partido importante contra el Liverpool. Claro, casi todo, ¿no? Porque se quedó Modric, se quedaron jugadores importantes. Porque tiene contra el Liverpool y sabe que es más importante la Champions que la Liga. Aunque suene feo decirlo, es así. También va a depender si el Barcelona gana la Copa del Rey este sábado que viene. Y va a depender de los partidos claves. Que son Barcelona, Atlético-Madrid, Atlético-Madrid-Real Sociedad, Sevilla-Madrid. O Madrid-Sevilla, como le quieran decir. Y Atlético-Club-Barcelona. Que siempre es un equipo que se la pone complicada al Barça. Entonces, yo creo que depende de eso ser el campeón. Pero para mí el campeón está entre el Barça y el Madrid. Que son los que mejor posibilidades. Quédate con uno. Bien. Por equipo me quedo con el Barça, obviamente. O sea, soy hincha. Al menos de que la Liga se vuelva como la del año pasado y empiecen los... Hasta Joaquín acepta que va a ganar el City la premia. Por favor, Anuncio. Pero es diferente. Es diferente. El Madrid le lleva un punto al Barça. El City le lleva ocho. No, le lleva once. Once. Porque todavía falta un partido. Porque todavía falta un partido que juegue el United. Le lleva once. Es diferente. Y el Barça y el Madrid tienen los mismos partidos. Cualquiera de los dos puede caer, puede pechofrear. El Atlético es el que más va a pechofrear. Ya, ya está acompuntado. Y Ray se ríe. Pechofrear es la palabra del programa. Alonso, entonces puedo decir que tú vas a estar hinchando por el Real Madrid en Champions. No, igual. Yo estoy por el Liverpool. Que gane el Liverpool. Vamos. Acá los panelistas no se guardan el hinchaje. Ese es un panel muy sincero. Bueno, entonces pone favorito al Barcelona. Tú, sí. Yo pongo favorito al Barcelona. ¿Y tú, Juanpa? Bueno, sí. Mira, yo ya doy por hecho que el Madrid se va a clasificar. Le va a ganar a Liverpool. Y eso, claro, obviamente va a ser un desgaste. Y yo no creo que el Madrid gane todo lo que se le venga. Yo veo difícil que el Madrid gane. Puedo sumar, quizá. Pero yo veo quizá un empate por ahí. No sé si una derrota, pero quizá un empate. Y el Barcelona sí lo veo capaz de ganar todo lo que llega. Incluso el Atlético. Para mí el Barcelona es el que mejor juega de esos tres. El que mejor juega de toda la liga. Y siento que eso lo va a hacer campeonar esta liga. Puede que cambiemos de opinión. Eso lo dijimos en el transcurso del programa. Bueno, en un programa más adelante quizá cambiemos de opinión. Pero... Pero vas a pecho friar. A menos que nuestras opiniones pecho fríen. Como diría Alonso. ¡Suscríbete al canal!